Pies, manos ¿A poco? ¿Y dónde sale eso? ¿Por qué no entra la nosa? No puede salir allá Hijos de su pinche madre Nos avisaron de que habían sido agredidos Nosotros corrimos a ver si en verdad estaban ahí Y efectivamente los mataron, los balasearon El permiso de favor para que pase la mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!